hola bienvenidos a recetas fáciles y universales en este vídeo vamos a preparar esta ensalada campera vamos a coger una bandeja de cristal en ella añadiremos dos patatas hervidas añadiremos un pepino luego añadiremos un nabo ahora añadiremos una cebolla roja ahora añadimos pimiento amarillo ahora en otro cuenco vamos a echar 20 mililitros de aceite y en 20 mililitros de aceite vamos a añadir el zumo de limón ahora sal y ahora añadimos pimiento negro añadimos orégano ahora ya está mezclado y está listo para echarlo con la ensalada y como antes lo he dicho pues luego lo vas a añadir a la ensalada que antes habíamos hecho y lo mezclamos todo bien ahora añadimos atún ahora añadimos huevos hervidos cuántos queréis nosotros hemos utilizado tres huevos y ahora añadimos tomates ahora añadimos aceitunas negras y ya está listo para comer y ya está listo para comer Gracias por ver el video.